Un choque múltiple se registró en el carril de bajada de la autopista. Un chofer asegura que las obras de ampliación de carriles impidieron que pueda frenar a tiempo y chocó. Cualquier incidente de la autopista provoca el concesionamiento y este miércoles no fue excepción, pues en el carril de bajada se produjo una múltiple colisión con cuatro vehículos. Esto debido a los trabajos de ampliación de la vía y precisamente el movimiento de maquinaria obliga a los obreros que guían el tránsito con banderolas a frenar la circulación. Esto llevó a un chofer de minibus a no advertir esta situación. Y llegó a impactar a otros motorizados que se encontraban por delante y a la vez sufrió el impacto por atrás por parte de otra movilidad. La torna de esa vez está trabajando aquí en este lugar, se está parada estacionada. Entonces de pronto la van para los coches, se dice que la han hecho para así, o sea, banderillas rojas la han puesto. Entonces ya la han comenzado a parar, ya no me han dado tiempo a mí, a ese espacio ya nos hace impacto a todos. Ahí claro, ahí atrás se han parado, a mí, yo le creo que le ha impactado a Celeste. ¿Lo hacía? Claro, no tampoco ni, como estamos bajando de lento, así estamos bajando normal, estamos bajando. ¿Y me ha chocado? El café también me ha chocado.